Producciones Rodríguez Hermano se honra en avisar al público el estreno de la película cumbre de esta cadena de triunfos. La oveja negra, con el reparto más sensacional de todos los tiempos. Fernando Soler, el mejor actor del cine mexicano. Y Pedro Infante, el mejor galán del cine nacional. Andrés Soler, Amanda del Llano, Dalia Íñiguez, Virginia Cerret, Amelia Wilhelmi, Kamsia, el caballo con alma, y un reparto excepcional. Todos afitándose en un clima de emociones salvajes, rotundo humorismo y sentimientos encontrados. Las escenas que usted va a ver a continuación son un pálido reflejo de lo que usted verá en la oveja negra. ¿Se lleva la que me trago? Esto huele a puro trácula y pa' qué, hombre. Pues la sopa está muy salosa. ¿Ah, sí? Pues a mí no me parece que contra ella no está su padre. ¡Sáquese de mi vista! ¡Vaya a trabajar con los perros! ¿Y cómo puede amanecer el hombre que tiene a la mujer más linda y más buena del mundo? ¿En qué forma puedo agradecerle a Dios, nuestro criador, por los años de felicidad que me has dado? ¿No quieres que entre, ayudarte a pensarlo? ¿Qué dirán? ¿Quién, si nadie nos ve? ¡Ay, déjeme! ¿Qué? ¡Ahora, no! Pero eso es lo que les gusta a todos los hombres y ni qué. Las muchachas decentes estamos perdidas. Pero no es eso todo, mi hijo. Que a tu padre no habló de divorcio. ¿Qué? Va contra la ley de Dios que el hijo quiere hacer más que el padre. Y tú tienes la culpa por haberlo envenenado contra mí. Por eso me reto. No meta a mi madre en eso, papá. Cállese el hocico desvergonzado. Por muy candidato que sea, aquí mando yo. Y seguiré mandando aquí y allá afuera, porque yo seré prefecto. ¿A poco crees que van a votar por un hueco sonso como tú? Este pueblo está sufriendo carestías, desgarriates en la justicia, mordidas. ¿Más? En dos palabras, mangoneos. ¿Estamos? ¡Machaba, brava! ¿Y esto nos pasa por falta de civismo? No. ¿Es por falta de valor? No. ¿Es por falta de cabeza? No. ¿Entonces por qué? Por güeyes. Si Moncho promete, hijo, imagínense nomás lo que cumplirá el padre. Ese que lo ha enseñado a hombrecito. Aunque me haya resultado un poco hablador. ¡Ja, ja, ja! ¿Y usted qué hace aquí? ¡Lárguese también! ¡Un momento! Si corres esta mujer, me corres a mí. He dicho que se largues. ¡Conciégueme! ¡Conciéguese! Esto le enseñará a respetar a las damas. ¡Padre! ¡Ay, ya se los sí, pues, dígame perdón. Yo le juro que me voy con ella ahora mismo. Mi padre, muy mi padre será, pero esto le va a costar muy caro. No digas eso. Y si él hace canallada, yo la puedo hacer y pioles. Les voy a demostrar cuánto daño se puede hacer a los que uno quiere, por ser así. Por ser así como semos, él y yo. No es necesario hacer eso, papá. Al fin y al cabo que... ¡Al fin y al cabo! La ley es la ley. Y ahorita no soy más que un reo culpable como cualquiera de estos desgraciados. Con esa música los entierran, mendigos. ¡Es una falta grave contra el orden y la seguridad! ¡No te calles en la coche! No permito que insulten a la autoridad. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Felicidades! Excelente, turns. Y, a continuación, me quedan mujeres en el mundo... ...de todas estas mujeres que me quieren... ...y y con las que puedo formar un nuevo hogar. Tener nuevos hijos que me salgan buenos. ¿Qué supongo a la deuda tiene, Justina? ¿Cómo voy a volver contigo si tú y mi padre... Vamos a hablar. Si lo supiera... ¿Qué ocurriría si lo supiera? ¡No, no, Justina! Yo soy el diablo, compadre. Yo soy el diablo. No lo hagas, compadre. Ave María Purísima, estate quieto. Saca tu pistola y defiéndete. Defiéndete, infeliz. Silvano, ¿cómo vas a hacer frente a tu padre? Así se acaba todo de una vez. No, hijito, huye, huye por la puerta del corral. No te enfrentes con él. ¿Qué buscas aquí? Vengo por usted. No voy contigo. No hay un dios que nos está mirando. ¿Qué va usted a venir, padre? Entra por mí. Pero si pisas esta casa, entrando.